Un, dos, tres, ya. Empiezas tú. Pues empiezo yo. Yo, yo, yo. Museo. Yo, yo, yo. Y se lo damos en tres, dos, uno, cinco. He yao esfimo, no te quiero tratar de zorra, pero rapeando contra mí es mejor que corras. Me ponen de museos yo en el Louvre, tú vas a hacerme un francés, así que manos a la obra. Hermano, te voy a destrozar el mejor del barrio, rapeando en el parque o en un estadio. Ponen museo porque creo que con el rap que irradio soy más largo que los dedos de un dinosaurio. Es difícil de entender, yo lo puedo comprender. No lo entiendes que te voy a destrozar, Majara. Me ponen de museo si gano como el Bayern München, pues vine a pintarte la cara. Mientras grito, yo no lo delimito, pero es si te voy a matar porque esto es genial. Soy el museo de la NASA subnormal porque en el grito que causo creo una grieta espacial. Cogen cortes, yo pongo por deporte, rap que aporte, normal que esto no te importe. Es un museo, ¿dónde vas? Tú tienes que pagar si quieres entrar a un museo de rap porque tienes poco o na. Yo te puedo destrozar, te echo mi leche de coco a lo coco o na. ¿Tú qué me vas a contar? Ha llegado el mamut y te distingues, era glaciar. Tiempo. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo, hermano, ¿qué vas a decir? Eres el mejor dentro del free. Yo te llevo donde quiera, tú trabajas para mí. Porque mi rap es portátil como Nintendo Switch. Juega lo que quiera, hermano, ¿quién diría? Yo soy un asesino, pues le mato a sangre fría. Tú tienes el mando del hip-hop todos los días. Que es pena que en la batalla se quedó sin batería. ¿Qué vas de rapper? ¿Qué vas de rapper? No me jodes. ¿Quieres ganarme en las competiciones? Yo soy PlayStation, tú Xbox, J-Nover. Gracias a mi mercado he bajado tus acciones. Durísimo, durísimo, bro. Quieren reventarme, pero sabes que entre tú y yo hay una diferencia que te la explico, ¿no? Lo siento, eres la play, te has quedado sin stock. Te quedaste sin nada, camarada. ¿Qué me estás diciendo? Porque sabes, te lo explico, negro. Eres el mejor dentro de este pego, pero lo siento, tu play se está quedando sin juego. Juega como quieras. Quieres reventarme de verdad porque yo soy el en sí. Eres como la Wii U del free. Ibas de ser el mejor y nadie se acuerda de ti. ¡Tiempo! Y se lo damos en 3, 2, 1, ¡Tiempo! Oye, hermano, porque esta es mi verdad. Yo traigo recalos, padezco la Navidad. Ojalá los batalleros dejen de rapear, porque lo que me interesa es que la música sea el rap. No insultar, que esa es la gran diferencia. Me da igual, yo soy la referencia. Soy como un psicólogo porque tengo demencia. El único que sirvo es para meterme en su conciencia. Me encanta hacerlo, guay. Es el freestyle, bro. Quieren hacerlo, pero sabes que yo no sé estereo. Sabes que soy quien lo creo. Ojalá los que están rapeando escuchen a Casey O. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que antes hablaban. Hermano, porque yo soy la referencia. Y si tienen presión, cuando está el espimo, rapeando con ellos, más que el COVID en las salas de urgencia. Imagínatelo, quieren ganarme, porque yo pillo el micrófono, son la peste. No hay ningún rapero que gane a este. Yo me recuerdo a Venom, porque mi estilo es extraterrestre. Quieren ganarme de verdad, pero ¿qué me está pasando? Y los jurados del streaming que me están escuchando, están llamando a Red Bull para que siga rapeando. ¡Tiempo! ¡Yeah! ¡Ya, ya! ¡Vas! ¡Respuestas! ¡Vas! He yao, hermano, me ha gustado lo que has comentado, pero aunque sea en free lo dejo contestado. No se me acaba el stock, soy un DJ peruano, porque en esto yo soy el más demandado. Lo que te digo, hermano, es que si la clavan contra mí, no podrán hacer nada. Yo también soy Venom cuando suelto mis parrafadas, porque pa' sacarme de aquí tienen que dar la campanada. No lo entienden, sigo con la terminación, porque meto una de cada, el mejor de la década. ¿Quieres entrar a mi conciencia? Visitas guiadas. ¿Qué te esperas? Yo lo hago mejor, porque soy rapero. No entienden lo que rapeo, el mejor de mi city. Tendrían que escuchar más a Casey O, pero cuidado con el círculo, se quedan ringuidingui. Ringuidingui, yo soy el que tiene cuervos. Ana Malikian, lo vi yo en directo. ¿Sabes por qué? Porque cogí su violín, le quité cinco y yo me volví el cuervo. Sacando de tus ojos cuervos, haciendo lo que no esperan, ahogándome en el recuerdo. Voy a volver mi sangre agua para convertir el mar rojo en el mar muerto. ¡Fuck it! Voy a dejar el primer patrón, maricón, que te lo has creído. Entro cuando quiero, soy más certero, soy mejor en cada sonido. Hermano, he venido a joderte el sueño que tenías desde que eras un niño. Tienes de vecino en tu casa una familia de grillos. Y a ti que más te está, tú eres el mejor, eres el peor. Mira, no puedes joderme. Quieren reventarme, pero esto no falla. Mi cabeza está como el puto Mestalla. Lo siento, soy el diamante. Este no se raya. Por nele, trapa, nevis, el regalarme la batalla. No lo has entendido todavía, maricón. No te han regalado nada porque no podemos pasar ninguno de los dos. Y te lo explico porque es lo que dices. Vaya putada, está en el Mestalla. Le han puesto otra y han descubierto que el esfimón no sabe rapear. Pólvora mojada. Hermano, ¿qué pasa? Te veo flojo. Tú eres buen rapero, pero ¿qué va? Oye, tranquilo, sabes, te digo que yo me propago como la peste. ¿Creéis que me va a ganar este si tiene menos sangre que un cadáver de Dexter? Cállate, cabrón, en la improvisación yo soy el mejor. Porque solo coger un jodido patrón y demostrar que soy mejor como Travis Scott. Javi es mejor, no, tu puta madre, pedazo maricón. Claro que eres como la peste porque hace siglos que tu estilo no se difundió. ¿Es que se difundió? Dios mío, oye, me desespera. Quiere ganarme, quiere aplastarme, sé que no voy a caer en primera. Oye, rapear como yo más quisiera. Qué aburrido los rappers que riman de la misma manera. Tú rimas de mil maneras, eso es verdad. Pero resulta que todas las maneras las rimas mal. Y claro que continúo con terminación subnormal. No vas a perder en primera porque no vas a llegar. Porque no voy a llegar, bro, que me estás diciendo que yo soy el mejor. Ten cuidado que te estás quemando los ojos, capullo, por intentar mirar de frente al sol. Oye, ten cuidado, hermano, porque lo digo, cabrón. En la nación Alcantabria dominará competición. ¿Competición? Claro que sí, cabrón. Dominará competición. Petición de sudadera. Aarón, maricón, que te voy a destrozar porque no me jodas. Claro que miro directo al sol y tú un pijo bebiendo en la disco Supernova. En la disco Supernova. Bueno, creo que acababa yo. Chau. 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 Chau.